Acta de Constitución En la ciudad de Valencia, 1 de marzo de 1919, es nombrado el señor Medina para extender el reglamento para su aprobación Y representar a la sociedad hasta su constitución definitiva Es facultado el señor Medina para presentar el anterior reglamento en el gobierno civil para su aprobación gubernativa El presidente delegado Gonzalo Medina Fue uno de los propulsores del fútbol de nuestra ciudad Jugador, árbitro y cronista Y cronista deportivo, que también fue periodista Sí, era periodista deportivo ¿Sabes que para poder casarse tuvo que esperar un año? Pues se gastó todo el dinero en el Aljirós Yo me acuerdo de llegar a casa de la abuela y decirlo, casi lo mato, casi lo mato Se gastó todo el dinero en bailar el campo del Aljirós, poner sillas El campo no tenía nada O sea, era una persona además muy querida en el mundo del deporte valenciano Hola, benvinguts a l'Arxiu del Regne de València Aquí teniu el llibre Registres de Societat I aquí teniu l'assentament registral de la Constitució del València Club de Futbol El 18 de març de 1910 Tu tatarabuelo estuvo aquí registrando el València Club de Futbol